Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres súper bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela Nadie como tú. En esta telenovela Nadie como tú vamos a ver cómo Joaquina está entre la espada y la pared. Joaquina fue interrogada y la llevaron a una de las prisiones más cercanas. Ella será investigada por un supuesto robo a la señora Roberta. Roberta alega que Joaquina le robó y luego salió de la residencia para otro lugar. Fidel ayudó a Roberta a crear todo este plan pero todo siempre sale a la luz. Joaquina declara en contra de Roberta. Lo menos que Roberta se esperaba era que Joaquina sea capaz de hablar todo esto. En la telenovela Joaquina le dicen a la señora Roberta que ella conoce todo su pasado. Hay rumores que Roberta es hermana de Joaquina y que también ellas se prostituían en un pasado. Por supuesto que Joaquina no se quedará con los brazos cruzados ante esta situación. Amenaza a Roberta y le dice lo siguiente. Sabes bastante bien que conozco tus secretos así que seré capaz de decirlo a todo el mundo. Roberta no sabe cómo sentirse al respecto luego de esta terrible acusación hacia su persona. Vemos en la historia como el tigre está con otra. Por esta razón fue que le pidió el divorcio a su esposa Zaira. Zaira siempre se comportó como una excelente mujer con este hombre pero ya vemos que las apariencias suelen engañarnos. Victoria nunca esperaba ver a su padre siendo infiel o engañando a Zaira la mujer del proceso de este hombre. Victoria se da la terrible sorpresa de ver al tigre besando a otra jovencita lo cual la indigna y ella se arrepiente de haber visto esto. Luego más adelante el tigre puede pedirle disculpas a Zaira pero no se sabe si Zaira lo encuentra también a él besándose con esta muchacha. Roberta va a prisión luego de las declaraciones que Joaquina emitió. Joaquina duró bastante tiempo trabajando con la señora Roberta. Esta es una de las razones por la que los oficiales creen la versión que Joaquina ha dado ya que Joaquina ha durado demasiado tiempo trabajando con Roberta y puede ser que Joaquina tenga pruebas en contra de Roberta sobre algunos robos, muerte, extorsión, entre otras cosas más. Joaquina desde un principio supo a lo que se sometía estando al lado de Joaquina. Siempre le fue leal pero Joaquina se hartó de los maltratos hacia su persona. También vamos a ver más detalles a medida que pase el tiempo. Minas de Pasión se encuentra en su recta final. No te pierdas todos los detalles que hay en esta historia.